hola cómo están hoy les voy a hablar de la nueva oportunidad que se abre para reclamar el bono de 10 mil pesos de anses esto es para aquellos que fueron rechazados pero antes quería agradecer a todos los que se suscribieron al canal y comparten estos vídeos y a los que nos ven por primera vez animarlos a que se suscriban y le den a la campanita así no se pierden ningún vídeo y nos ayudan a seguir creciendo ahora sí vamos a lo prometido bono de anses de 10 mil pesos se abre una segunda oportunidad para las solicitudes que fueron rechazadas a partir de este miércoles 22 de abril las personas que no fueron aprobadas para acceder al ingreso familiar de emergencia y fe podrán actualizar sus datos para que vuelva a considerarse su caso para esto es necesario que actualicen sus datos el plazo para presentar los pedidos comienza este miércoles 22 de abril y se extiende hasta el jueves 23 para los dni terminados en cero los interesados deberán ingresar a la página web de anses en la sección atención virtual que atenderá las consultas entre las 8 y 16 horas desde el anses advirtieron que la atención virtual admitirá un máximo de 25 mil trámites diarios cuando se llega a ese número el asistente dejará de recibir solicitudes por ese día por razones operativas y para poder realizar cada trámite con celeridad y prontitud el cronograma de ingreso a la página para el resto de los beneficiarios según la terminación de su dni es la siguiente el viernes 24 y lunes 27 de abril los dni terminados en 1 el martes 28 y miércoles 29 de abril los dni terminados en 2 jueves 30 de abril y lunes 4 de mayo los dni terminados en 3 martes 5 y miércoles 6 de mayo los dni terminados en 4 jueves 7 y viernes 8 de mayo los dni terminados en 5 lunes 11 y martes 12 de mayo los los dni terminados en 6 miércoles 13 y jueves 14 de mayo los dni terminados en 7 viernes 15 y lunes 18 de mayo los dni terminados en 8 martes 19 y miércoles 20 de mayo los dni terminados en 9 también se informa que a partir del 21 de mayo podrán volver a ingresar por terminación de dni quienes no hayan podido hacerlos en los días que les correspondía las únicas solicitudes que se van a reconsiderar son aquellas cuya no aprobación se debió a problemas relacionados con la falta de actualización en la base de datos del anses para poder comenzar el trámite es necesario tener a mano el número de cuil y la clave de seguridad social el anses revisará automáticamente los casos de aquellas personas que perdieron su empleo durante los meses de febrero y marzo y solicitaron el ingreso de familiar de emergencia y no les fue aprobado porque la declaración jurada del cese de contrato de trabajo no había ingresado aún en la base de datos del organismo con esta instancia de reconsideración se está ampliando aún más la cobertura del ife que hasta el momento beneficia a casi 8 millones de personas con un presupuesto total de 80 mil millones de pesos y esto es todo por hoy gracias por su atención no se olviden de suscribirse al canal dar me gusta y compartir hasta el próximo vídeo y Gracias por ver el video.